Bueno, entonces muchachos, como les venía diciendo, bienvenidos al curso de producción de medios videotelevisión. El curso está encaminado realmente a la producción audiovisual. Muchos de ustedes pues están un poco estresados que la justificación, que el acta, no se preocupen que al terminar la web del día de hoy, ya estará allí pues puesta en los foros y en los correos internos que les voy a dejar o que les voy a poner allí pues todos los formatos, esos dos formatos que necesitan para la elaboración de esta segunda actividad. La primera y la segunda actividad son actividades muy sencillas. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de la primera actividad del curso es simplemente leerse unas guías, revisar el curso como tal, hasta ahora observarlo, verlas en las unidades que hay, ver una, por así decirlo, unas guías que yo les compartí del lenguaje audiovisual. Hoy vamos a hacer una presentación rapidita del lenguaje audiovisual para que lo vayan teniendo claro. Y finalmente también pues será proponer un tema el cual le van a hacer cubrimiento audiovisual. No quiere decir que ese tema vaya a quedar porque ustedes forman parte de un grupo y este curso si ustedes ven en la agenda todas las actividades son colaborativas. Las producciones audiovisuales se hacen de forma colaborativa. Es muy difícil en cuatro meses hacer un producto audiovisual audiovisual de manera individual, con todos los cánones de calidad. Porque si uno va a hacer un audiovisual con una presentación en PowerPoint, no lo puede hacer cualquiera. Si uno va a entender, eso lo puede hacer, no necesariamente tienen que ser comunicadores y mucho menos realizadores audiovisuales. Pero eso es lo que nos va a separar y en este curso a separarlos de que una secretaria, que una ejecutiva, que alguien que no sea comunicador haga un producto audiovisual a lo que nosotros podemos presentar como productos audiovisuales. Porque vamos a tener unas bases más concretas, porque vamos a hacer entrevistas, porque vamos a tener ciertos elementos diferentes. Dime Angie, dime y... Yo tengo una duda. Con respecto a que usted dice que todo tiene que ser colaborativo y si los compañeros no aparecen, porque hemos visto que hay grupos que los compañeros nunca aparecen o aparecen faltando dos días para leer. ¿Cómo se haría ahí? Eso ya te lo explico. La primera actividad es la única actividad individual, por eso tenían que proponer, ¿cierto? Ustedes me imagino que propusieron cada uno un tema en su foro, cada uno dijo de pronto una problemática social existente en su comunidad o en su vereda o en su caserío o en la misma ciudad o en el mismo pueblo donde habitan, ¿verdad? Y hubo un tema que a ustedes les gustaría cubrir, que no necesariamente tiene que ser una problemática social. Yo no veo problema de eso en cuanto a el cubrimiento audiovisual. Lo que sí ahora se nos va a venir es trabajar en equipo. Trabajar en equipo en la segunda actividad determinamos unos roles, ¿sí? Ya la segunda actividad que es la cual nos encontramos por agenda es seleccionar primero que todo unos roles. Entonces, ¿quién va a ser? Para la construcción audiovisual de manera virtual es diferente que la manera presencial. Si estuviéramos viendo el curso de manera presencial de producción audiovisual, pues aquí habría sonidista, aquí habría luminotécnico, aquí había camarógrafo, asistente de camarógrafo, arte, ¿sí? Pero como no estamos viendo un curso de manera presencial, sino un curso de manera virtual, los roles deben ser los mínimos necesarios para una producción audiovisual. ¿Qué es lo mínimo que se necesita para una producción audiovisual? Alguien que haga las entrevistas, alguien que haga una voz en off, alguien que tenga imágenes de apoyo y alguien que edite ese producto y ese material que se va a sacar de allí. Es por eso que se identifican cuatro roles, que en algunos grupos hay cinco, que en algunos grupos hay seis, ¿sí? Quedaron distribuidos cinco o seis. Van a hacer apoyo a esos elementos. Por lo general, el que hace voz en off, pues que solo sea una voz en off. No dos, tres voces en off, porque eso es como escuchar una dicofonía. Muchas voces y realmente uno no sabe, ¿no? Dirección. Al menos que sea comprobado por el guión de que diga que primero entra una voz tercera a ubicarnos en contexto y después, como se trata de una crónica específicamente, quien toma la vocería de esta es la protagonista y su voz en off en forma de conciencia, porque de alguna u otra forma la crónica es de una persona que está en enfermedad terminal de cáncer y ella inclusive prestó su voz y hizo su producción audiovisual. Y finalmente al último de la crónica muere. Entonces entra una tercera voz, que fue la que inició la crónica, contextualizando que esas fueron sus últimas palabras, etc, etc, etc. Entonces, si ven, de alguna u otra forma, es de un peso emocional grandísimo y se puede justificar dos o tres o cuatro o cinco voces, pero deben ser justificadas y el por qué. No que hay, usted coge un pedacito, entonces yo digo el otro pedacito y el otro pedacito no. Es alguien tiene que tener la voz en off. Profe, que lo que pasa es que yo tengo, a mí me tocó voz en off y yo tengo una voz de tarro, yo no tengo material, no he visto radio todavía, yo no he entrenado mi voz, ¿qué hago? No quiero hacerla, no me gusta mi voz, no la veo en un producto audiovisual. Entonces, pero tú, digamos Angélica, un ejemplo, eres la responsable de voz en off, entonces tú vas a conseguirte al tío, a Perengeno, al novio, al hermano, a alguien que tenga una voz, que te preste la voz, lógicamente tú la vas a guionizar, ¿cierto? Y te va a prestar la voz y respondes por tu rol de voz en off, ¿listo? ¿Claro está ahí? ¿Sí, muchachos? ¿Claro está ahí? Sobre todo, voy a coger rol por rol, voy a coger rol por rol y lo voy a explicar específicamente cómo se va a calificar el curso, cómo es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta tarea de una vez, o sea, hoy vamos a ver de todo, ¿listo? Bueno, finalmente entonces muchachos, entonces ella aporta, Angélica dice, listo, yo entregué mi voz en off, entonces ella da su aporte, ¿qué pasa? Que digamos en el curso Angie era las entrevistas, Henry era el editor y Diana Lozano era la encargada de imágenes, ahí más o menos ahí están divididos los cuatro roles, yo sé que no son del mismo grupo, pero es para dar un ejemplo. Entonces, Angélica hizo su voz en off, Angie hizo sus entrevistas, Diana Lozano no hizo las imágenes de apoyo y Henry no aparece por ningún lado para editar, nunca recopila, nunca hace, nunca entrega. Entonces, muchachos, ¿me están escuchando? Dice que la calidad de la red está caída. Sí, profe, sí se le está. Ah, bueno, no, es que me salió un letrerito allí, sí, yo creo que ustedes lo vieron que estoy compartiendo pantalla, que decía que la red está caída acá en el SEAT, pero bueno. Entonces, muchachos, entonces a lo que yo me refiero es que digamos acá Henry entonces no respondió, no se sabe, no responde, nunca aparece y Diana Lozano tampoco, pero ustedes sí respondieron y escogieron el rol y escogieron el tema y aportaron para su producto audiovisual desde los pregrabados, que eso lo vamos a ver después y las, bueno, cada una de las actividades específicas. Pero si yo veo que en la segunda, tercera actividad no aparece Diana Lozano por ningún lado y Henry por ningún lado, allí las dos que se van a responsabilizar para poder terminar el producto audiovisual es Angie y Angélica. ¿Sí? Entonces, Angélica, Angie, ¿cuál de las dos va a editar eso? Listo. Venga, imágenes de apoyo, pues yo, porque yo voy a hacer la labor mía que tenía más la de Henry y yo, Angie, tan, voy a hacer la otra, por lo menos para entregar un producto audiovisual final, ¿sí? Que aparecieron en el último día de la quinta actividad, la sexta actividad, ya ellos tendrán que hablar conmigo, Henry acercarse a mí, Diana acercarse a mí, decir por qué no colaboraron a Angélica y Angie. Y segundo, ustedes van a tener unos puntos extras por abordar esos roles que no les correspondían y fuera de eso van a tener una muy buena calificación porque respondieron por su rol específico para la construcción del producto audiovisual. Que quede regular, que quede más o menos, que quede feíto, que quede caído, que espero que no vaya a quedar porque yo sé que vamos a hacer las cosas bien. Pues yo igual lo voy a entender porque el grupo no hubo un compromiso. Por eso es necesario que haya compromiso en el grupo, ¿no? Que este curso no es para hacer tareas como la gran mayoría de las tareas, por eso es del componente práctico. ¿Qué pasa con la gran mayoría de las tareas de todos los cursos de comunicación y supongo de los otros programas? Están hechos para hacer los últimos tres días, para copiar y pegar, para buscar por ahí en cualquier pedacito, ¿sí? No, este curso no. Este curso realmente tienen que hablar durante todo el mes. No le estoy diciendo que todos los días, pero sí sacar una hora o por lo menos cada tres días reunirse, hacer un grupo de WhatsApp, reunirnos y decir, bueno, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál tema vamos a escoger? Yo propongo este tema. Realmente, bueno, ¿quién se va a encargar de voz en off? Yo me conseguí las voces en off. Lógicamente lo hacen por grupo de WhatsApp, pero me dejan también testigo porque a veces entro a esos foros colaborativos, que es la idea de los foros colaborativos, no hacer preguntas, sino realmente participar, hacer retroalimentaciones entre ustedes y entro a esos foros y esos foros vacíos porque no hay comunicación entre ustedes. Entonces yo digo, no, pues nunca se comunicaron. Pero después, cuando ya van a terminar, dicen, no, profe, pero es que yo sí, nosotros sí hablamos todo el tiempo, pero por WhatsApp. Si van a hacer eso, entonces cuelguen por lo menos los pantallazos de WhatsApp para yo saber que sí hay una comunicación de equipo grupal. ¿Listo? Bueno. Y eso pasa en las producciones audiovisuales. Si yo, por ejemplo, le digo, Henry, hazme un favor, tú eres el encargado de sonido. Angélica, tú eres maquilladora. Angie, tú eres luminotécnica. Y Diana, tú eres el fotógrafo o director de fotografía o camarógrafo. Vamos a empezar a grabar y resulta que Henry no trajo el micrófono, no quiso venir o nunca llegó. ¿Qué se hace? Pues se reemplaza. En este caso, pues no vamos a buscar más gente, pero sí nos vamos a echar a la, a la, a como hacen en muchas producciones audiovisuales, la labor de ese personaje. O sencillamente no se hace una producción audiovisual y se responden solamente por los roles establecidos. ¿Listo? Claro. Pero pues la idea es que adopten ese papel y que, y que hagan, hagan el, hagan el proceso. Igual es muy sencillo. No, acá yo no voy a pedirles que seamos Hollywood, pero sí que tengamos un producto audiovisual con una calidad decente. Que digamos, aprendí a generar unas competencias que me permitieron a mí editar, que me permitieron saber cómo se construye un producto audiovisual. Si alguien me lo pide, cómo de ordenarme, cómo de estructurarme, cómo de odionizarme, porque hacer un producto audiovisual no es coja todo en una bolsita de metal o al computador, dele play y ya, y le salió el video. Esto es algo de arte. Esto es algo de tener cosas teóricas y elementos teóricos que van a ser implementados en el momento de la edición o en el momento de la captura de video, ya sean imágenes de apoyo, posiciones, lugares, iluminaciones, ¿sí? Donde ubico al personaje, ¿cierto? Donde puedo yo, donde, si yo, si yo pongo un personaje mal, digamos, y yo me lanzo frente al sol, ¿qué le va a pasar al personaje? Se me va a convertir en siluetas porque están en contraluz, ¿sí? La gente graba, pero no sabe lo que hace y al momento de editar, quieren salvarlo todo. Y es la gran diferencia entre el comunicador a alguien que no sabe esto, por el cual no estudió, que no sabe el lenguaje audiovisual, que no sabe la semiótica del color, que no sabe que un sepia o un blanco y negro genera en la visión de la persona, el espectador, un flashback, un retroceso, un pensamiento anterior, una idea escueta. Todo eso lo podemos hacer a través del lenguaje audiovisual. Una presión, miedo, terror, drama, amor. ¿Cómo podemos generar un sentimiento a través de un lenguaje audiovisual? Desde la utilización de un plano, de un encuadre, de una angulación, de un lente específico, de cómo se edita, de cuál es ese racoro, esa continuidad, porque hay incoherencias entre la continuidad de un video en cuanto a una ruptura, tiempo y espacio de, entro yo con una sudadera roja y salgo en la siguiente escena con una sudadera verde. ¿Qué pasó allí? ¿Es otro día? ¿Es el mismo día? ¿Hubo un error de vestuario? ¿Quién está encargado de vestuario y de la continuidad? Hay cosas específicas en las realizaciones audiovisuales, ya sean cortometrajes, largometrajes, películas, film minutos, planosecuencias, o en este caso, lo que nos vamos a ir nosotros, que son los géneros periodísticos. Géneros periodísticos como crónica, reportaje, documental, informe noticioso, magazine. ¿Cómo la estructura de eso? ¿Cómo preparamos un magazine en contenido digital para moverlo en plataformas y dispositivos móviles, dispositivos y plataformas como Netflix? ¿Cómo nosotros hacemos un noticiero que esté montado en una página en internet, más no esté montado en la televisión o tengamos un canal abierto como RCN o Caracol? ¿Cómo generamos monetización y cómo creamos contenido digital a través de un programa, de un canal de YouTube? Si ven, para todos los espacios, productos audiovisuales diferentes, formatos diferentes, maneras de construirlos diferentes. Entonces, el producto, la producción audiovisual no es un juego, muchachos, y eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Lo que pasa es que eso es como romper ahora que alguien se tatúa en los años 1600. El que se tatuaba, entonces era drogadicto o era ladrón y si tú ahora llegas, entonces te estereotipan y te prejuician, ¿cierto? Entonces al comunicador también lo prejuician. Al realizador audiovisual dicen, es que eso es fácil, porque ellos ven el producto final, pero no ven el resultado y el trabajo que se tuvo para llegar a ese producto final. Dice, ¿pero qué tiene de ciencia grabar? ¿Pero qué tiene de ciencia editar? Pues entonces coja los elementos y trate de contarme una historia con lo que grabó. Es más, ¿qué fue lo que grabó? ¿Cuántos segundos grabó? ¿Cuánto me va a mostrar en imagen? ¿Cuánto tiempo es aburrida? ¿Ustedes se aguantarían un minuto una escena en un único plano? No, ¿verdad? Porque aburría, porque me cansaría, porque sería un ladrillo, porque cierro, cambio el canal, me salgo de la sala de cine o cierro la pestaña, ¿cierto? Y me voy para la cocina a tomarme un tinto y digo, ay, no, qué mamera, eso no me lo voy a ver, ¿cierto? Me pongo a ver otras cosas o me pongo a ver redes sociales. ¿Sí ven? Entonces los productores audiovisuales y los que generamos contenido digital, tenemos que saber de todo eso para atrapar a la gente y no cansarla, para aprender de ese lenguaje audiovisual, para potencializar lo que nosotros queremos hacer para que observen nuestro producto final. ¿Listo, muchachos? Bueno, haciendo ya esa aclaración, entonces como vamos a presentar trabajos así, pues la idea es que cada uno soporte, pues, los roles específicos, entonces entrevistas. Entonces mínimo deben haber tres, cuatro voces por audiovisual. No que solamente salga una voz, al menos que sea una crónica y eso, que si ustedes ven crónicas, no solamente sale una voz, sale la mamá, que es la persona a la cual están haciendo el seguimiento en la crónica. Sale el papá o el mismo papá, entonces sale el carcelario, o sale entonces la vecina, ¿no? Pues él venía acá, pero yo no sabía quién iba a saber que violó 35 niños y mató dos mujeres y no sé qué, ta, 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 ¿sí ven? O sea, se reconstruye todo ese contexto, pero es una crónica de qué es del personaje. Pero si yo solo hablara el personaje y solo muestro el personaje y no muestro nada de lo otro, pues, no tiene un gran impacto ni visual, ni historia, ni periodístico. Porque es que acá, acá una cosa es saber construir el producto audiovisual y otro es lo que a nosotros nos compete como periodistas comunicadores sociales, ¿sí ven? Esa es otra cosa. ¿Cómo averiguamos? ¿Cuáles son nuestras fuentes? ¿Son oficiales? ¿Cuál es la visión o cuál es ese oriente que yo quiero dar en esa narrativa que voy a hacer del audiovisual? ¿Es subjetiva, objetiva, informativa? ¿Qué? ¿Ven? Entonces hay un sinnúmero de elementos que deben tomarse en cuenta la construcción de un producto audiovisual que a simple vista las personas no lo ven. Vuelvo y digo, piensan que es coger, grabar con el celular cuatro o cinco tomas, ponerlos en un computador y le dicen, ay, es que yo necesito media hora para del evento que se hizo. Uy, media hora, pero si yo solamente saqué cinco imágenes. Pues sí, yo saqué y hice videitos como de un minuto cada uno, no alcanzo, me hago cinco minutos, ¿cómo hago? ¿Media hora? Ay, yo no entrevisté a nadie. Ay, pero no. O grabé solo cinco tomas de media hora cada uno. ¿Cómo? ¿Cómo construyo? ¿Sí ven? ¿Cómo me estructuro? No se puede. Profe, haciendo un paréntesis a disconsulta, pues técnicamente podemos tomar los videos desde un celular, ¿cierto? Claro. Aquí no necesitamos, para la construcción de este producto audiovisual, no necesitan cámaras. No es necesario una cámara ultra HD o que ustedes se consigan, una 4K o una Red One. No, acá no vamos a hablar de eso. Si vamos a identificarlas, cuáles son los gamajes de las cámaras, ¿cierto? Cuáles son las cámaras reflex, que ahora están utilizándose para televisión y fotografía. ¿Cuál es la diferencia en una cámara gamaje bajo, medio y alto, que es como los carros, ¿cierto? Y cuáles son las características específicas, limitaciones en su configuración. Porque algunas me permiten hacer más cosas y me permiten lentes intercambiables para un objetivo específico, objetivos o objetivos específicos. Es decir, si yo quiero grabar astros, tengo que tener un objetivo o un lente específico. Si yo quiero grabar en la noche o quiero editar, tomar fotos en la noche, ya sea un matrimonio o si yo me voy de incursión a tomar fotografías de animales en el Amazonas, en un recorrido amazónico nocturnal, ¿qué lente debo llevar? ¿Qué iluminación debo hacer? ¿Qué cosas puedo, técnicas, adicionarle a la cuerpo de la cámara para que la cámara me tome una fotografía o me grabe un video? Fuera de eso, ¿qué configuro? ¿Cómo muevo el contraste, las velocidades de obturación? Todo eso ustedes lo ven en fotografía. Y lo vuelven y lo retoman acá en producción audiovisual. ¿Listo, muchachos? Pero digamos que necesitamos es nuestro celular. Lógicamente que no sea el celular Winnie Pooh, marca pollito, que solamente sirve para llamar y marcar y que grabe en una cámara con un formato 420x380, que es el video que quedó por ahí en los años de UPA. Que no creo porque yo creo que ahora uno a veces tiene mejor celular que televisor o que cámara fotográfica normal. Uno ya todo lo hace con su mejor celular y ya los celulares de ahora han evolucionado y el mínimo graba por 1080. O sea, graban en unas buenas resoluciones. Entonces, se puede hacer. ¿Listo? Bueno, ya especifique la voz en off. Vamos a hacer las entrevistas. Entonces, mínimo que hayan cuatro voces. Es decir, cuatro entrevistas. Yo le digo a veces voces a las entrevistas. Es decir, que veamos varios puntos de vista que me lleven allá. O sea, por ejemplo, les paso a los chicos del semestre pasado. Me iban a hablar del desplazamiento y solo entrevistaron a desplazados. ¿Y dónde está la fuente oficial? ¿Dónde está la fuente religiosa? ¿Dónde está la fuerza militar? ¿Dónde está la fuerza gubernamental? Que dice, estábamos reubicando a estas personas y estamos haciendo y estamos y estamos y estamos. Y después yo contrasto con una señora que dice, yo hace cinco días no recibo nada, no como, mi hija se me murió ayer, tengo a mi otro niño enfermo, venimos desplazados de tal lado. ¿Ven? Si yo no tengo y no vemos, el lado de la moneda tiene dos caras. Y si yo muestro una cara, no es ni siquiera ético como comunicador social porque tenemos la responsabilidad de mostrar la otra cara de la moneda. Ya ustedes serán los que juzguen o las personas juzgarán y serán subjetivas en sus conclusiones. Yo solamente informo y muestro las dos caras de la moneda. Que si usted se queda con la sello, bien. Si usted se queda con la cara, bien. Yo simplemente muestro cada uno de los puntos de vista. Ustedes verán lo que hace. Si ven a lo que me refiero, al menos que sea algo que ya por guión y porque te dicen en algunos medios, es que tiene que dejar de malo a la policía. Vámonos todos contra la policía. Entonces usted estructura su voz en off contra la policía. Usted coloca todo. Que es lo que a veces hacen algunos medios de comunicación. Que yo creo que ustedes se han dado cuenta desde las emisiones. Pasa usted un canal. Los estudiantes están matando a los policías. Son unos HP, ta, ta, ta. Y pasa al otro canal. Los policías son los que están matando a los estudiantes. O sea, uno ya no sabe. A veces cada uno tiene unos intereses y unas esferas privadas específicas. Pero a veces te piden como realizador, como periodista, hacerlo. Ya ustedes verán si van en contra de su ética o no. Pero realmente pues ustedes lo que tienen que entregar es una producción. Entonces usted va. Y si va a entrevistar al policía. Y porque está a favor de los policías. Y que son los estudiantes que están golpeando a los policías. Entonces usted entrevista al policía que está golpeado, tirado con sangre. Y entrevista a los familiares de la policía. Y entrevista al jefe policía y al presidente. Que lógicamente va a estar a la par de la policía. Y después si nos lanzamos entonces a que sea al revés. Entonces vamos a donde están los estudiantes. Donde están las señoras que trabajan y transeúntes al lado de la universidad. Los que viven de los chicos de los estudiantes. De lo que comen los estudiantes. Y hay varias visiones. Del representante de los estudiantes. Frente a los jóvenes. Etc, etc, etc. ¿Ven? Entonces allí no se queden solo con. Si vamos a hablar de estudiantes. Quedamos con un estudiante. Si vamos a hablar de madres cabezas de la prostitución. Madres cabezas de familia en la prostitución. Pues no solamente me voy a quedar con la prostituta. Me voy a hablar con una psicóloga. Me voy a hablar con. Si me voy a entender. O sea, hay varios puntos de vista. Con el mismo niño. Si se puede. Y nos dan los permisos. Escuchar al niño. ¿Tú qué piensas? Que tu mamá se vaya toda la noche y no vuelva. ¿Sí? Algo así. Lógicamente pues. Tampoco vamos a hacer. Porque hay unas cosas éticas. Pero. Pero él de pronto charlando. Porque los niños son así. Charlando y hablando con él. Dicen. Es que yo extraño mucho a mi mamá. Porque mi mamá. Ella se va a las. A las ocho de la noche. Y no vuelve a venir. Sino hasta las tres de la tarde. Entonces yo vivo. Yo. Con mis perritos. Y entonces uno dice. Bueno. Y ese niño. ¿Qué come? ¿Se van a entender? Entonces. Lo que uno piensa como realizador. También hay que dejarlo ver en la producción audiovisual. Porque. Si vamos a hacer una crónica. De madre. Cabeza de familia. De la prostitución. Pues imagínense. Ese color que le daría. Esa frase que dijera este niño. No. Es que yo no sé. Porque yo mi mamá. La veo. Cada dos horas. No más. Del día. ¿Si ven? Entonces eso es un peso emocional. Y le da un color. A esa crónica. Mucho mejor. Que la que podríamos. Si solamente. Pasamos a la prostituta hablando. O a la mamá. Que está en la prostitución hablando. Yo hablo muy fuerte a veces. Pero quiero que ustedes me entiendan. A lo que. A lo que voy. ¿Vale? Entonces. Ya tenemos claro las entrevistas. Imágenes de apoyo. Estas imágenes de apoyo. Hay que tener muy en cuenta. Se las explico de una vez. Porque es que. A veces digo. Bueno. Imagínate. Cada uno se reparte. Y después dicen. Ay. Es que eso no me lo dijeron. Y cuando llegamos a la cuarta tarea. Que son pregrabados. Salen con cosas que no son. Por ejemplo. Si yo ya dije que son cuatro entrevistas mínimo. O tres entrevistas. O sea. Varias. No una sola. Y de diferentes visiones. Porque es que a veces mandan cuatro o cinco entrevistas. Y todos son vendedores ambulantes. Todos. Todos son drogadictos. Y bueno. ¿Y qué? ¿Y dónde están los de la institución? ¿Dónde están los del gobierno? ¿Dónde están los familiares? De algunos. De algunas personas que están en la drogadicción. O sea. Varios puntos de vista. No podemos quedarnos con una sola idea. O con una sola cara de la moneda. Mostremos más. Siempre mostremos más. Démosle herramientas al que va a observar. Porque ya es periodístico. Ya pronto cuando es algo ya más hollywoodense. Y eso es otra cosa. Pero aquí es periodístico. Y depende de si es un reportaje. Una crónica. Un magazine. Un magazine yo creo que es uno de los más difíciles de adoptar. Porque pues. Allí prácticamente. Hay una estructura diferente. En el cubrimiento de los roles. Es decir. Cada uno va a hacer una nota. Entonces cada uno va a hacer. Va a editar su nota. Y la encargada de la dirección va a unir. Va a hacer presentación. El magazine es otro género específico. Que ahorita me va adentro a los géneros. Estamos ahora hablando de los roles. ¿Cómo vamos hasta ahí? Si me están escuchando bien. Vuelvo y pregunto. Porque si yo voy a preguntar cada rato. Porque después termino yo hablando solo. Y no aguanta. Perfecto, profe. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Si me están entendiendo hasta ahora? Sí, sí, profe. Clarísimo hasta ahora. Bueno. Listo, muchachos. Entonces. Dependiendo de eso. Entonces ya tenemos entonces las imágenes de apoyo. ¿Qué pasa con las imágenes de apoyo? Las imágenes de apoyo. No es coger y salir con la cámara del celular. Ah, bueno. De una vez les doy una advertencia. Persona que a mí me entregue videos de manera vertical. O fotos de manera vertical en sus audiovisuales. Con unos bloques negros a los lados. Que ni siquiera le pongan una base específica. Un fondo específico. Esas personas. Mejor dicho no me hablen. ¿Listo? Les quejo que claro. Porque ustedes para tomarse selfies. Cogen el celular de manera vertical. Pero para construir producciones audiovisuales. No se coge el celular de manera vertical. Sino de manera horizontal. Que de pronto. Hagamos una composición en video. Con tres o cuatro consecutivas. En verticales. Para construir una horizontal. Y en cada vertical. Mostrar un punto diferente. En cámaras diferentes. Como si fuera cámara uno. Cámara dos. Cámara tres. Cámara cuatro. Chévere. En la cámara uno. Imágenes plano de las manos. En la entrevista. Imágenes dos. Segunda vertical. Las expresiones para los ojos y la boca. Tercera digital. Ya el plano medio. Con regla de tercios. Para poder. Así sea en vertical. Para ver la entrevista del personaje. Y cuarto. La contextualización de lo que está hablando el personaje. Si dice naranjas. Estoy mostrando naranjas. Si dice naranjas. Estoy mostrando naranjas. Entonces. Cuatro. Visiones diferentes. En una sola composición en video. Desde la verticalidad. Pero no un solo vertical. Ahí la vaina. Y unos bloques negros al lado. No. ¿Listo? Entonces. Tener claro eso. Muchísimo. Nada de verticales. Todo horizontal. Entonces. Tampoco es llegar las imágenes de apoyo. Que a veces. Y a veces. Eso es un error grandísimo. De las personas. Porque. Estamos aprendiendo. Pero eso es un error grandísimo. Es salir. Hacen todo el guión. Porque ahorita. En la tercera actividad. Hacen guiones. Ya de manera colaborativa. Desde el rol. Y ya le digo. Que hace el editor. Porque dicen. Entonces el editor. ¿Qué hace? Aguanten. Que ya llegó. Llegaron del editor. Entonces. Llegan. Y entonces. Tienen todo estructurado. En sus guiones. En sus guiones técnicos. En sus guiones literarios. En sus caletas. Hacen planes de grabación. Ven que la voz en off. Dura mínimo. Un minuto. Hablando. O dos. O tres. O cuatro minutos. Hablando repartiditos. Entre entrevistas. Entre entrevistas. Y. Las imágenes de apoyo. Colabora con cinco fotos. Cinco fotos. Yo le hago la pregunta. Angie de la Cruz. Cinco minutos. En voz en off. ¿Es suficiente? Cinco fotos. Angie. No, profe. Creo que debería. Creo que debería. Ser más fotos. Porque o sea. Quedaría la foto. Una foto por minuto. O sea. Y eso sería. ¿Un qué? Un ladrillazo. O sea. Es como yo. Me queda más fácil. Prefiero coger un ladrillo. Y pegarle en la cabeza. Para que usted quede ahí. Ahí. ¿Qué? Golpeada. Y que cuando se despierte. Ya se haya acabado el documental. Crónico. Reportaje. Porque. Muy seguramente. Eso va a ser un ladrillo. Así como cuando. No encuentra textos. Exacto. Porque no tiene un ritmo. Y no tiene algo. Que me atrape realmente. Entonces. Yo no voy a salir. Cinco minutos. De voz en off. Con cinco imágenes. Ahora. Como esto es producción audiovisual. Y esto no es fotografía. Pues yo lo que menos reviso son fotos. Porque esto que es. Video. Entonces. La imagen es de apoyo. En un 70 o 80 por ciento. Del aporte que el de imágenes de apoyo. Que tiene que ser. Videos. Cierto. Videos. Entonces. Ahí yo hablo de unos porcentajes. Entonces. El que escoja el rol. De imágenes de apoyo. Va a tener claro. Lo siguiente. Uno. El 80 por ciento. Del aporte. Que haga. En pregrabados. O el aporte que haga. Ahoritica. En la construcción. De los formatos. De los guiones. Porque él lo va a estipular allí. Son propios. Y son de video. Es decir. Yo salí. Y si vamos a hablar de ciclismo. Y de deporte. Fui. Tomé imágenes de apoyo. De ciclistas en la carretera. De ciclistas en la cicloruta. Que si no había cicloruta. Y nadie practica. Ciclismo. Específico. Me fui a una tienda. Donde venden cosas de cicla. Y grabé. Radios. Zapatos de cicla. Cascos. Después una niña por allí. Bueno. Varios elementos. Que yo puedo utilizar. Que me generen. Ese específico. Tener imágenes de apoyo. Propias. Que yo fui y grabé. ¿Listo? Independientemente del tema que toque. Por eso es importante. Que en la selección. Ahora. En esta tarea del tema. Tengan la posibilidad. De que en cada uno. De cada uno de los espacios. A excepción. Del que tenga la labor del editor. O el que tenga la labor. De la voz en off. Haya esos específicos. Es decir. Que haya una unión. Entre imágenes de apoyo. Y entrevistas. Que son los que van a poner. La gran mayoría. Pues la parte visual. Que tengan posibilidad. De encontrar. De lo del. Imágenes del tema. Que ustedes escogieron. Porque si son muy específicos. Pues se van a limitar. ¿Cierto? A veces dicen. Que. El botadero de Doña Juana. De no sé qué. Pun. Y se queda encerrado allí. Entonces. Al que hace entrevistas. Pues le queda muy fácil. Porque él es de Bogotá. Y va a ir al relleno. Doña Juana. Allá en Bogotá. Pero. Y el que vive por allá. En la costa. ¿Qué? Pues. Hablen más bien. De los problemas ambientales. Y hablen más bien. De todo este cuento. De las basuras. Y del reciclaje. ¿Qué? ¿Sí? O sea. Son temas más globales. ¿Sí? Pero que infieran. Esa posibilidad. De encontrar. Más imágenes de apoyo. Y que. Tenga la posibilidad. De hacer entrevistas. En un sinnúmero de elementos. O sea. Que puedan. Ahora. Muchos grupos. Hacen lo siguiente. Henry edita. Pero Henry. También. Conoce a Fulanita Pérez. Y dice. Yo puedo aportar. Con una entrevista. Henry aporta. Ayuda. Pero. Aquí es donde yo ya les explico. Angélica. Es abogal. Era voz en off. Pero ella también. Tiene alguien con quien entrevistar. Chévere. Y quiere aportar una entrevista. Ok. Hágala. ¿Listo? Pero. Allí empieza el cuento. Uno. Todos tienen celulares diferentes. Y resoluciones diferentes. Tres. Cada uno. Tiene maneras de. Va a grabarlos diferente. Pero pues. Espero que con los lineamientos que yo dé. Pues que graben todos igual. Por lo general. Con los mismos planos. O con los elementos característicos. Pero. Allí lo que. A mí me importa. Es que Henry. Es que. Entonces. Él debe responder por el rol de editor. Ojo. Él apoyó y aportó. Para la entrevista. Pero yo lo voy a calificar. Casi en un 80%. Es como su rol. De editor. ¿Sí? Y. Lógicamente. En un 20%. El aporte que dio. Que es el de. El de la entrevista. Ahora. Si no sabe. Y sabe que va a. Va a ser irresponsable. O que va a entregar algo mal. No lo haga. No se comprometa. Entonces. Si Henry. Dice. Yo voy a ayudar con entrevistas. Pero después. Va y sale. Con bolitas de popó. Con un chorro de abas. Como digo yo. Entonces. Le queda mal a Angélica. Y a Angélica. Entonces. No. No hizo las entrevistas. De pronto confiado. Porque Henry dijo. Que iba a colaborar con una. Y ella dijo. Ay no. Pues a mí me cancelaron una. Pero ah. Como va Henry. Va a ser una. Y entonces Henry no entrega nada. Y se vuelve una pelea entre todos. Y después yo me meto al grupo de WhatsApp. Y eso está. Ay pues ahora si usted. Costeño HP. Y entonces la santandereana. No. Pues a mí no me la montan. Es que acaso ustedes que se creen. Y el boyaco. Y se arman. Porque son de diferentes. ¿Sí? Entonces tener claro. Estar bien. Ser diplomáticos. ¿Sí? Entre comunicación constante. Entre cada uno de ustedes. Si yo apoyo. Digo voy a apoyar. Apoye. ¿Sí? Pero yo tengo mi responsabilidad. O sea. Angélica es voz en off. Ella es voz en off. Quiso apoyar. Bueno. Entregue. Henry es edición. Es edición. Quiso apoyar. Bueno. Entregue. ¿Sí? Se pueden ayudar. ¿Sí? Pues para qué. Para mejorar. En su producto. Pues entre más. Es mejor. Acá. En la producción. Una ley. Más. Es bueno. Menos. Perdimos. Si tengo poco. Me toca salir a buscar. Salir a grabar. Para poder cumplir. O alargar. O ralentizar. O hacer diez mil cosas. Que no se van a ver muy bonitas. Y. Pierdo. En cambio. Si tengo más. Lo que hago es filtrar. Limpiar. Seleccionar. Y poner. Fuera de eso. Igual ustedes ya estructuraron todo en un guión. Entonces. Lo mínimo que debe haber. Es lo que está en el guión. Que no llegue al editor. Y que dice en el guión. Imágenes de apoyo de pájaros. Y usted va y busque. No hay ningún. No hay ni siquiera imágenes de apoyo. No hay ni un pájaro. Es que no hay ni un pájaro de plástico. Y entonces a Henry le toca. Dos. Buscar imágenes de apoyo. Que ahorita hablamos de eso. Que ahí voy. Estamos hablando de imágenes de apoyo. De pájaros. Que ya estén por allí. O ir a tomar unos pájaros. Ir a tomar imágenes de pajaritos. De animales. Porque. Entienden otra cosa. Y ir a mirar allá. Y ahí sí. Entonces. El tener imágenes de apoyo. Porque en el guión dicen. Que allí. La voz en off. Dice pájaros. Pues yo no vamos. Si dice pájaros. La voz en off. ¿Yo por qué voy a mostrar computadores? ¿Cierto? No hay una concordancia. Y eso. Eso a veces no se ve. Aunque cuando. Vemos el error. Uno dice. Ve. Están hablando de. Están hablando de. De. De la estructura de un edificio. Porque están mostrando perritos. O cajas de regalo. O sea. No. Lo que se dice. Se muestra. Primera ley. Si dice algo. La voz en off. Se muestra en edición. Y se. Busca en edición. Por eso hay una comunicación constante. Desde ahoritica. Para la tercera actividad. Porque. Están construyendo. Sus. Formatos. Y si yo digo. Bueno. Yo voy a mostrar acá. Por eso es una comunicación constante. Voy a mostrar imágenes de apoyo. Perritos. Entonces. El guión. Tiene que tener perritos. Se van a entender. El guión. De que haga la voz en off. Es una comunicación constante. Entre todos ustedes. ¿Vale? Por eso hay que tener una charla. O sea. Dime Alejandro. Precisamente. Epa. Yo quisiera hacer una pequeña intervención. Dale que se estalle. Una. Es el tema. De la. Con el tema. Alejo. Se me está yendo el audio. Entras y sales. Sí. Acá como que está. Pachuca. Mejor. Sí. Mira a ver. Mira a ver. Vuelve a preguntarme. Y si no. Te escucho. Escríbeme. Escríbeme eso en el chat. Pero dale a ver mientras. A ver si la agarramos. Dime. Estamos mejor. Ya estoy desde los datos. Ah. Ok. Dale pues. Ya. Listo. Bueno. Entonces es como más bien dos en una. La primera tiene que ver con respecto a la comunicación como asertiva que tenemos con los compañeros entendiendo que pues no están muy pendientes de los foros y generalmente siempre están a última hora y son los que quieren llegar y poner las reglas. Entonces digamos que uno iniciando uno pone ciertas pautas y la idea es que los compañeros al menos apoyen o en este caso por lo menos que tomen sus roles y que los cumplan. Claro. Es que por eso ahorita a ustedes yo les paso el acta y la justificación. El acta de compromiso y la justificación. El acta de compromiso prácticamente es como el pacto de sangre conmigo. Si ustedes dicen que van a hacer ahí imágenes de apoyo. Entonces más adelante. Ay profe pero es que no es que yo le voy a sacar el acta. Le digo. Esa no es su firma. Ahí usted dice. Yo me responsabilizo. Hacer aportes. Es como un contrato. Hagan de cuenta que el acta es como un contrato con un canal. Y entonces a usted lo echan del canal cuando usted no cumple con el contrato. Entonces aquí se pierde la materia cuando usted no cumple con el acta. Sencillo. Bueno. Y entendiendo que hipotéticamente esos compañeros no cumplen con su pacto. Digamos que ahí es donde nosotros tenemos que llegar a asumir esos otros roles. ¿Verdad? Sí. Repartidos entre el grupo. Repartidos entre el grupo. Sí. Entonces digo. Bueno. Que yo apoyo y ta, ta, ta. Ahora si uno quisiera tomar esto de manera individual. Por lo menos en mi caso. Pasa que yo soy auxiliar. O tuve la oportunidad de ser asistente de fotografía. Entonces digamos que tengo un poco de. Pues de más conocimientos en el tema del video. Y en el tema de la fotografía. O sea. Este tema. Para mí. El tema de. De edición. Y de. Y de preparar este material. Sería como más bien un reto personal. Entendiendo pues que uno con los compañeros es muy difícil. Además. Como le comenté internamente. Tengo un viaje programado. Entonces el tema de la socialización. Podría hacerlo de manera individual. Con más propiedad. Sí. Pues ahí. Parte el hecho de eso. O sea. La idea no es abandonar el barco antes. ¿Listo? Dos. Entre más conocimientos tengas. Mejor para tu grupo. ¿Sí? Ya. O sea. Es como yo decir. Yo. 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 Yo tengo mis tres especializaciones. Tengo dos carreras. Y mis dos maestrías. Pero yo estoy acá enseñando. ¿Cierto? Es una responsabilidad para yo poder soltarlas. Y lo que yo les pueda aportar al grupo. Es decir. A cada uno de mis estudiantes. Entonces. Chévere porque tú conoces. Y ya conoces. Y dominas. Entonces te va a quedar mucho más fácil. Por ejemplo. Ahí fácilmente. Tú puedes decir. Como yo ya conozco eso. Pues yo me encargo de editar. Más bien de ordenar. Que ya más o menos tengo una idea. Y yo les digo. Muchachos. Entreguen esto. 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 Pueden colaborarme con esto. Con esto. Si es el caso. Que yo dejo trabajar individualmente. Es cuando ya hay una ruptura completa del grupo. Es decir. Que yo realmente vea que el grupo no funciona. Ni porque le paguen. O sea. Que yo vea que. Pero de eso se trata. Si más tú si has trabajado en los medios. Y todo este proceso. De eso se trata. O sea. Se trata de. Bueno. Miremos a ver qué pasa. Trabajen en equipo. Y si no. Pues ahí miramos a ver. Pues los medios simplemente te reemplazan. Porque hay. Tres mil comunicadores detrás. Tres mil realizadores audiovisuales. Como le dicen. No. Ahí está ahí en la colita. Entregando hojas de vida. ¿Sí o no? Pero. 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 Pues acá no lo vamos a reemplazar. Pero digamos que si de pronto. El curso. El grupo no. Que no sé qué. Que no. Es que yo no quiero trabajar con ese personaje. Que no hay qué. Yo le digo. Bueno. Entonces. Le digo al personaje. Yo. ¿Quieres trabajar de manera individual? Ahí sí. Ahora. Hay otras. Otras específicas que yo dejo. Es cuando el grupo. Como le te digo. No funciona. Nunca. ¿Sí? O sea. Gente que ni entra. Pues entonces yo le digo. Ah bueno. Adóctenlo. O así sean de a dos parejitas. Háganlo. ¿Sí? Hagan y reemplácense. Esa era como. Esa era como mi. Mi inquietud. Porque pues uno. Pues ve con preocupación. Que de pronto faltando tres días. Que es lo típico. O cuatro. Para terminar. Por eso. Por eso. Por eso yo. Por eso yo desde esta. Desde esta web. Y la dejaré colgada. Espero que me esté grabando. La voy a dejar puesta allí. Donde aclaro. Y espero que la vean. Porque a veces uno. Como que se me nos fue. Bueno. Se había ido. La web que se está yendo la luz acá. Este curso no se pasa. Haciendo los dos últimos días de clase. No. Ya vengo y aparezco. Y entonces yo dejo ahí las. No. No, no, no. O sea. Hay que hablar. Y hay que dialogar. Y hay que. Sí. Por eso hagan grupitos en WhatsApp. Si quieren meterme dentro de esos grupitos de WhatsApp. Individuales. Pero pues. Que de por grupo. Háganlo. Yo no leo ningún problema. Ya tenemos el gran grupo que yo les dejo allí. Les voy a dejar por el foro. Les voy a colgar cosas. Les mando por el correo interno del curso. Pero. Si ustedes tienen allí. Yo también replico mucho. O sea. Yo a veces. En el foro general. Y paso en el foro individual. Porque a veces. Los que están en el grupo. Eso es obligación. Si yo tengo un grupo. Todos que se metan al gran grupo de WhatsApp. Porque yo ahí dejo a veces mucha información inmediata. Por. 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 Por cosas que no. Que no alcanzaban. Que no sé qué. Que no se podía meter al campus. Que como está pasando. Hoy se va la luz. O no se va la luz. Entonces yo a veces. Cojo y digo. A veces son audios largos. De 15 a 20 minutos. 10. 8. Pero les explico. La tarea exacta. Y qué es lo que tienen que hacer. O les digo. O les doy una clase. Si. Como si les estuviera dando una clase. De. El uso de las luces. Cómo configurar la cámara. O sea. Les digo. Entonces a veces. Eso funciona. Les permito que me entreguen por correo interno. Por X o Y. Entonces yo. Les hablo. Y ustedes van y lo reproducen en su grupo. Si es el líder. Pero lo más aconsejable. Es que metan a todos. En el gran grupo de WhatsApp. Si. Pero igual. Si ustedes me meten en los grupos independientes. Yo también replico. Sino que a veces. Como son tantos grupitos. Entonces a veces. Se me olvida pasar a uno específico. Entonces. Yo lo digo en el grupo de WhatsApp. Y asumo. Que si Alejandro Romero. Es el líder del grupo. O quien va a tomar la edición. Del editor. Que ya saben. Ya ahí nomás. Ya mencioné. La importancia del editor. Entonces. Él se encargará. De reproducir. Reproducir. Lo que yo estoy diciendo. O sea. Muchachos. Miren lo que mandó el director. Vean muchachos. Esto es lo que toca hacer. No queje. Que él con la información. Y allá. Él como un capullo. Allá. No aguanta. ¿Sí o no? Hay que repartirlo. Listo. Entonces. En ese caso. Alejo. Yo te entiendo. Y no hay ningún problema. Segundo. Pues. Si aparece en la última hora. Como estoy diciendo. Por ejemplo. De las actividades. Desde la segunda. Tercera actividad. Entonces. Él ya tiene que hablar. El personaje conmigo. Y a él le va a tocar más duro. Porque le va a tocar hacerlo solo. ¿Sí? Y tiene que cumplirme con todo. No es solamente el audiovisual. Es todo lo que viene aquí para allá. Cuando te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta que. Que es mejor trabajar en grupo. En este curso. Que trabajar individual. ¿Listo? Así sea en pareja. Pero es mejor trabajar. Así sea con alguien. No solo. ¿Listo? Vale, doctor. Perfecto. Muchas gracias por aclarar mi duda. Y pues. Digamos que ya depende de la disponibilidad. De los compañeros también. Exacto. Eso. Y de cuadrarse. En tiempo. Y por eso están los grupos. Si vamos a hacer tal día. O dejo este drive. Acá vayame montando. Los aportes. ¿Tú tú tú? O qué día mínimo. Reunámonos un día. Específico. De noche. Que todos podamos. Para. Para poder hacer la reunión. Y que hablemos. Que vamos a. A tocar en. En. Digamos. En el. En el guión. ¿Ya? ¿Tan? ¿Listo? Pero bueno. Aretica les explico. Que soy ya la tercera actividad. Bueno. Ya por ahí. Entonces tenemos imágenes de apoyo. Entonces un 80%. Que sean mías. Que yo fui. Grabé. Yo fui y hice. En un 10%. Es decir. Del 100%. 80 mías. En un 10%. Imágenes de apoyo. De archivo. Imágenes de apoyo de archivo. Ustedes han visto. Que muchos documentales. Utilizan imágenes de archivo. De algún noticiero. De presentaciones. De algo que está. Guardado. Literalmente. Archivado. Que. Inclusive. Muchas empiezan. Con entrevistas. Que ya están archivadas. Ojo. Que esa también puede ser una. Manera de darle color. Digamos. Yo no me pude conseguir. Al gobernador. De Antioquia. Y estoy tocando un tema. Que es muy parecido. Pero yo vi que él. En el canal de Antioquia. De tele Antioquia. Dio una entrevista. De eso. Y yo la encontré por YouTube. ¿Puedo utilizar esa entrevista? Sí. La puedo utilizar. Para darle color a mi audiovisual. Pero no que todas las entrevistas. Sean bajadas de internet. Porque no. No. O sea. Puedo utilizar una. ¿Listo? Y eso entra. En apoyo a entrevista. Pero entra también. Como imagen de apoyo. Que la sugiere. ¿Quién? El de imágenes de apoyo. Dice. Mire. Yo encontré eso. No es que le entregue al editor. Un sin número de URL. Y diga. De ahí. De ahí eso me gusta. Coja eso. No. Él hace un script. O un tipiaje. O sea. Él lo que hace es. Que saca. Del minuto tal. Al minuto tal. Entrevista tal. De este link. Plum. De este link. Del minuto tal. Al minuto tal. Pajaritos volando. Del minuto tal. Al minuto tal. Río de Cascadita. Del minuto. ¿Sí? Para que deje. Él. Y ahí si le pasa al URL. El editor baja. Y empieza a cortar. Específicamente. Lo que él necesita. Dejando claro. Que son imágenes de apoyo. Cortesía. Del canal Caracol. De RCN. De Teleantioquia. De bueno. Señal Colombia. Del. Del canal de YouTube. De fulanito. De bueno. Si van a entender. Siempre dar los créditos. Como cuando uno hace un ensayo. Si van a poner algo de otra persona. Pues hay que darle los créditos. No van a. No se van a robar eso. Porque eso no lo hicieron. ¿Listo? Por eso es del 100%. Un 10%. Completando un 90%. Sumado al 80%. Que es propio. ¿Claro? Hasta ahí. La labor del. Imágenes de apoyo. ¿Sí? Henry. Alejandro. Diana. Angie. Angélica. Perfecto. Listo. Sí. Perfecto. Totalmente claro. Listo. Entonces vamos en un 90%. Pero ¿qué pasa con ese 10% restante? En ese 10% restante. Vamos a coger. 5%. 5% de foticos. Ahí sí. Fotos. Pero no la foto. Por así decir. Solo fotos allí. Quietas. Estáticas. Estas fotos deben tener una composición. Deben darle una animación. Así sea por PowerPoint. Pero denle un movimiento a la foto. Háganle un filtro a la foto. No la foto ahí. Ahí. No. Composición en video de la fotografía. Incluso si hay personas. Si ustedes han visto este séptimo día. O estas de reportajes y crónicas y eso. Si están hablando de alguien que se hizo una cirugía. En tiempo de pandemia. Y se murió en plena cirugía. ¿Ellos qué hacen? Ellos recrean una sala de quirófano. Ponen unas herramientas con elementos de quirófano. Un bisturí y unas cosas. Como son amarillistas o alarmistas. Ponen gasas con sangre y todo eso. Y ponen la camilla ahí. De fondo. Alguien que está como medio respirando ahí. Que no se ve. Y está desenfocado. Y al lado. Entre esa. Mientras yo veo el fondo que está desenfocado. De alguien que está con un respirador. Escucho el tip. 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 Me voy a la pantalla. Que me muestra el elemento cardio. Tip. Tip. Bajo. A las herramientas donde está el bisturí y las gasas. Y muevo un poquito la cámara. Si hago un panedito. Y pum. Me encuentro con la foto del personaje sonriendo. En una graduación. En unos cumpleaños. Dándole besitos a la novia. Una foto en un marco dorado. Composición con una foto que le pidieron a la familia. Para que le prestaran. Y para contextualizar. Porque ellos no van a poder entrar. No estudian en el momento de la muerte. Ni nada. Hicieron una especie de dramatizado. Pero hicieron toda una composición. Para darle realce a una fotografía. Que le pidieron allí. Y que de alguna u otra forma. Ayudó a construir. Y a darle tiempo. Para tapar. Y para alargar. Y para cumplir los tiempos. De el producto audiovisual. ¿Listo? 5% de eso. Y el otro 5%. Restante de ese 100%. Son. Tabulaciones. Encuestas. GIF. Animaciones. Intros. Salidas. Lo que ustedes quieran. Créditos. Allí entran. Entonces. Si ustedes se dan cuenta. Imágenes de apoyo. Ahí les desmenuce. El 100% de su labor. Como imagen de apoyo. Por porcentajes. Que es lo que tiene que entregar. El de imágenes de apoyo. 8%. Algunas veces. Como hay grupos de 4 o 5. Y todos participan. Pues ese es el que más se reparten. Entre ellos. Entonces. Hay alguien que hace. Apoyo a imágenes de apoyo. O a veces. Hace apoyo a imágenes de apoyo. Y entrevistas. Esa es la labor de él. Porque irán. Profe. Pero si ahí solo hay 4 roles. Si somos 5. Somos 6. Entonces ahí ya les estoy explicando. Apoyo a edición. Apoyo a imágenes de apoyo. O sea. Ese es el rol de él. Apoyar. Entonces yo voy a mirar. Bueno. Tata. Y bueno. Miremos apoyo. Él dijo que es apoyo a entrevistas. Pero yo no. No quiso nada de entrevistas. ¿En qué apoyo ese señor? O esa señora. O esa niña. Nada. ¿Se van a entender? Entonces allí se reparten roles. Si hay más. Pertenecientes al grupo. ¿Listo? Que a veces pasa. ¿No? Cuando los. Los arman los grupos. Pero. A veces no. Y a veces. Pasa al contrario. Que queda un grupito de 3. Aunque yo revisé. Y no hay grupitos de 3. Pero si llegase a haber un grupito de 3. Pues. Lo que hacen es que. Se reparten en una labor de esas entre todos. Para que les quede más fácil. ¿Sí? Entonces digamos. Yo hago imágenes de apoyo. Vos en off. Viedito. Y las entrevistas. Pues cada uno hagamos una entrevista. ¿Sí? Más o menos me hago entender muchachos. Bueno. Ahora pasamos a la hora más importante. El editor. El editor prácticamente va a ser el director. Yo. Hagan de cuenta que yo soy el productor ejecutivo. No soy el director acá del curso. Sino soy el productor ejecutivo del producto audiovisual. Y el productor. Pero. Hay alguien. Que es. El director. Que manda la batuta. Que apoya. Ahora no es un mando de. No. Pero si un orden. De una estructuración. De ordenar. No es la orden. Haga usted eso. Pero si. Mira. ¿Por qué no hacemos eso? Diálogo ante todo. Asertividad. Diplomacia. Ya les hablé de eso. Porque. Cual. Como les digo. Nos vamos a encontrar costeños. Nos vamos a encontrar paisitas. Nos vamos a encontrar santandereanos. Boyacos. Pastuzos. Chocuanos. Cada uno tiene tolimenses. En mi caso. Cada uno tiene una forma de ser. Y un arraigo cultural. Y formas de pensar diferentes. Entonces. ¿Sí? ¿Por qué pasa? Entonces tengamos esa. Esa diplomacia. Y esa asertividad. Con el resto de compañeros. Y eso lo vemos en un producto audiovisual. Cuando trabajas en producciones grandes. Tú ves de todos lados. Aquí lo que importa. Es que cada uno cumpla su rol. Y que cada uno lo haga profesionalmente. De allí. El éxito de un producto audiovisual. Listo muchachos. Entonces. El director. Uno. Que sea el más ordenado. Y el claro. Eso tiene que tener esa característica. Si es un man desorganizado. Una mujer desorganizada. No coja ese rol. Haga voz en off. Haga algo. Ahora no. Todos son desorganizados. Pero debe haber alguien. Ahora alguien que le guste el cuento de la edición. O que quiera aportar. O que ya sepa. O que tenga competencias de edición. Es mejor que le toque a él. Para que él pueda hacerlo. Ahora. Yo le explico. No sé qué. No sé qué. Y después entonces los otros. Igual. Hay una de las web. Por eso voy a tratar de hacer una semanal. Dios quiera. Porque hay una web. Que yo dedico solo para editar. Para enseñar edición. Yo la enseño en las dos plataformas. En Final Cut. En Apple. Y Adobe Premiere. Que es como la elemental. De Windows. Pero pues. Muchos utilizan Sony Vegas. Otros utilizan. Otros sin números de editores. No les estoy diciendo que no lo hagan. Pueden utilizarlo. Que profe. En línea hay. Si en línea hay. Pero craqueenlo. Porque le sale con marca de agua. Y le sale de allí. Pues la marca del programa. Que están utilizando. Entonces hay maneras de craquearlo. Para que no salgan imágenes. Hagan eso con tiempo. Y no vayan a salir al último. Con el producto audiovisual. Donde. Súper toma. Súper de todo. Pero aparece en todo el centro de la pantalla. La marca de agua. Del programa que utilizaron. Entonces en Nocembar. O sea. Lo destruimos. Preferible que lo hubiéramos hecho en otro lado. Recomendación. Si tienen Apple. Final Code Pro X. Pónganle su computador. Y si tienen Windows XP. O cualquier Windows. Métanle a una Adobe Premiere. No necesitan más. Pues si tienen máquina y todo. Pues pueden meterle todo el paquete de Adobe Premiere. De Photoshop. De Illustrator y todo. A mí me gusta trabajar en la Adobe Premiere. Porque me permite jalar. De cada uno de estos programas al Premiere. Entonces yo puedo hacer una presentación en After Effects. Una animación. Y yo la jalo. De un logo. Y la jalo. Sin ningún problema a Premiere. Y no me va a generar conflicto. Y puedo editar. Pero bueno. Pero. Pues esos son los dos que voy a enseñar por ahora. Cuanto quisiera yo tener más tiempo. Porque yo pues manejo varias plataformas. Pero. Quisiera tener más tiempo. Porque igual. La gran mayoría de plataformas. Tienen algo básico. Una línea de tiempo. Unos canales de video. Unos canales de audio. Unos efectos prestebilecidos. Unos elementos de hacer croma. Algo para hacer banners. Créditos. Unas dos pantallas de visibilización. O visualización de lo que yo estoy haciendo. El corte. El pegue. Y ya como vaya quedando el producto. O sea está repartido. Así casi todas tienen lo mismo. Hasta el Movie Maker tiene eso. Entonces. Lógicamente más limitado. Porque el Movie Maker es como. El Paint versus Corel. Entonces yo tengo. Como Illustrator. Entonces tengo Paint. Pero. Pero. Pero tengo Corel. Pues el Paint me va a limitar. Porque es más elemental. Cambio el Corel. O el Illustrator. Tiene más herramientas. Y más elementos. Y los productos van a ser mucho más jalados. Lo mismo. Un Movie Maker. O algunos. Algunos programas. Que están en computador. Que son fáciles. Que solo es poner y ya. Y jalar y arrastrar. Pues te van a limitar. Precisamente por eso. Porque no. Tú no puedes manejar. Varios canales de audio. Varios canales de video. O le puedes. O en la limitación. De la subtitulación. O de las fuentes. Bueno. 10 mil cosas. Entonces te limita. Entonces vas a tener más logros. Si tienes algo semi pro. Que en este caso. Un programa. Profesional de edición. Puede ser. El Final Call Pro X. Hablando de Apple. Y el lado de Premiere. ¿Listo? El editor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Su labor ahorita. Pues lógico. Proponer. Él propone en la primera. Como todos. Un tema. En la segunda. Escogen los roles. Entonces él se encargará. Ya que cada uno. Pues libremente. O de manera democrática. ETC. O diplomática. Como debe ser. Charlada. Cada uno escoge un rol. Y apoyos. O si van a hacerlo. Como les dije yo. De que cada uno. De un aporte. Pero que sean apoyos. Más no que sean. Que se haya un. Mejor dicho. Que haya un doliente. Por cada rol. Eso es lo que a mí me interesa. El doliente por cada rol. En los grupos. Y que lo pongan en el acta. Que les voy a pasar. Les llegarán a sus correos. Y a los foros. En el acta de compromiso. Y la firmen. Ahí va. Firma. De fulanita Pérez. Angie de la Cruz. Se compromete. A hacer las voces en off. Lo mismo. Angélicas. Abogal. Se compromete a hacer imágenes de apoyo. ¿Sí? Que se está repartido. Lo primero que tienen que hacer. Es coger los roles. Que ya les expliqué. Las labores de los roles. Y ahorita más adelante. Sigo hablando del editor. Después entonces. ¿Cuál es otro elemento. Que tienen que hacer? Escoger el género periodístico. Entonces está la crónica. Que es un poco más subjetiva. Más chévere. Más relajada. Muchos escogen la crónica. Un reportaje. Que es más. Todos son géneros periodísticos. Pero esto implica un poquito más. De investigación. Y de ciertos elementos. Y la manera de la narrativa. Es totalmente diferente. A la de una crónica. Un documental. Que es ya como. Dentro de un documental. Yo puedo tener parte de reportajes. Y parte de crónicas. Seguimientos a personajes. Y finalmente. Hay dos formatos más. Para producción de video TV. Que es el magazine. ¿Cierto? Como es la estructura de un magazine. Y el noticiero. Son formatos. Específicos. De estructura específica. Entonces ustedes dirán. Para este producto audiovisual. Y este tema que yo propuse. En la primera tarea. ¿Cuál género serviría más? Entonces ustedes escogen un género. Pero es que en esta. En esta tarea. Ya deben escoger el tema. En esta tarea. Ustedes dicen. Bueno. Fulanita. Pérez. Angélica. Madres cabezas en la prostitución. Angie de la Cruz. Drogadicción. Enemigo mortal. Diana Lozano. Desplazamiento. En el Soldado en Acción. Alejandro Romero. Problemas ambientales. En el relleno de Doña Juana. Bueno. Algo así. ¿Sí? Entonces cada uno propuso un tema. Entonces. Bueno. Por votación. ¿Cuántos votamos por los de Alejandro? Dos. ¿Cuántos votamos por los de Diana? Quedó. Ganó el de Angélica. Listo. Entonces quedó el de Angélica. Por votación. De manera prudente. Ah. No. Profe. Pero no quedó el mío. No. Yo no hago ni. No voy a hacer eso. Ya no quiero hacer eso. Porque yo quería que quedara el mío. Entonces yo ya no me voy a poner a hacer el mío. Suerte. ¿Yo para qué me voy a poner a hacer eso? Yo realmente quedé aburrido. Profe. Porque es que yo había puesto eso. Porque es que yo conozco a la fulanita Pérez. Y hubiera sido muy chévere. Y no sé. No. Ya. Si tocó. Tocó. ¿Qué tal que yo llegara a trabajar a un canal. O alguna producción. Y yo decir. No. No es que yo quería hacer. No. Tocó y tocó. Hágalo lo mejor posible. Y cumpla con su rol. Aporte. Apoyo. Ese asertivo. Pero ya de una vez. Nomás en la selección del tema. Y ya. Ay. No. Esa vaina tan. Ay. Qué mame era ese tema. Qué aburrimiento. ¿Sí o no? No aguanta. ¿Sí o qué? Entonces tener esa. Esa. Esa claridad. De. De. De eso. ¿Vale muchachos? Gua 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 gua. ¿Cómo vamos? El editor entonces. Él va a dar como ese. 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 Ese parámetro de calmar. De ordenar. ETC. Esto en la primera actividad. Él. Me va a entregar. Entonces cada uno entrega. El acta de la justificación. Así sea la misma acta de la justificación. Cada uno me la suba al entorno de evaluación y seguimiento. Así sea la misma. ¿Qué me hago entender? Porque el acta pues. Va a estar las firmas de todos. Entonces. Quien la recoja y las una. Después se la pasa a todos. Para que cada uno de manera individual. La suba en el entorno de evaluación. Así sea la misma acta. Y la misma justificación. La justificación. Es simplemente justificándome. ¿Por qué eligieron ese tema? Escribimos este tema. Porque es abierto. Porque puede cubrir. Y el apoyo de cada uno de las zonas. Donde somos representantes. Donde estamos cada uno. Por cercanía. Bueno. En fin. Si me van a entender. Va a ser informativo. Va a ser académico. Va a ser. Eso es lo que yo quiero. Una justificación. Igual ahí hay un formato. Yo se los pasaré. Allí está bien explicadito. Se los haré enviar. A su correo interno. Y a los foros. ¿Listo? Esto en la segunda tarea. En la tercera tarea. Son formatos. Entonces ahí vamos a encontrar. Planeaciones. Vamos a encontrar. Guiones técnicos. Guiones literarios. Vamos a encontrar escaletas. Vamos a encontrar. History boards. Vamos a encontrar. Presupuestos. Porque hay que saber. Que eso se debe hacer. Un presupuesto. A pesar de que no. Manejamos ese super presupuesto. Pero sí que conozcamos. El formato. De un presupuesto. De un productorio visual. ¿Sí? Y hay que hacer el llenado. ¿Cómo se hace ese llenado? Pues cada uno hace. El llenado de su rol. Si Alejandro Romero. Era imágenes de apoyo. Pues él hace. El guión. Con. Imágenes de apoyo. Si Diana Lozano. Era entrevistas. Pues Diana Lozano. Hará el guión. De su guión técnico. Con entrevistas. Profe. Pero ¿cómo así? Pues pone las preguntas. Pone las imágenes. Que puede tomar. Si usted ya sabe. El personaje. Dónde va a estar. Pues dónde lo va a ubicar. Cuál es el contexto. Interiores. Exteriores. Escena 1. Escena 2. O entrevista 1. Entrevista 2. ¿Sí? Cada uno lo hace. Es de su rol. Y el editor. Aquí vuelve y coge. Antes del editor. ¿Qué hace? Si el editor. Que eso lo pone. Editar. No. Él hace los mismos. Pero entonces ¿qué pasa? Él va a unir ese rompecabezas. Entonces va a hablar con Angela Cruz. Con Diana Lozano. Y con Alejandra Romero. Y con Angélica. Vea Angélica. O muchachos. ¿Cómo cuadramos esto? Angélica propone una entrevista. Fulanita Pérez. ¿Ustedes qué creen? ¿La pasamos de primeras? ¿O la pasamos de segundas? La entrevista. Ahora. ¿Qué les parece mejor? Alejandro Romero dice. Que imágenes de apoyo. Abramos con un plano general. Y que él va a hacer un apoyo de tal y tal. ¿Será que abrimos con esto? Y después pasamos a la primera entrevista. Y después en la entrevista mostramos imágenes de apoyo de la entrevista. Después entra la primera voz en off. Contextualizando. Y después de que se acabe la primera voz en off. Pues igual la primera voz en off. Entran las imágenes de apoyo que Alejandro va a cubrir. Que ya se charló con las imágenes de la voz en off. Y entonces después entra aquí la segunda entrevista. La que dijimos que ponemos la de Angélica Sabogal. O sea, él arma y empieza con ustedes a armar. Ustedes solamente apoyan y ya porque ustedes ya entregaron su rol. Ustedes ya dejaron todo claro. Simplemente pues es como un diálogo con él para que lo armen. Pero él se encargará de hacer los grandes formatos. No es copiar todos los formatos que entregó Alejandro y pegarlos. Todos los formatos que entregó Diana y pegarlos. Y hacer el uno aparte. No. O sea, es realmente armarlo. Construirlo con cada uno de los aportes que hizo. Con sus formatos. De manera individual. Él ahora tiene que leerse los formatos. Ver y empezar a armar. O sea, hacer su rompecabezas. Y consultarle a Alejandro, a Diana, a Angélica. Si les parece la ubicación. Y entre todos llegar a un acuerdo. ¿Listo? Para que sea chévere. Porque cada uno va a votar una idea. Alejandro va a decir. Y no, porque no, más bien hagamos esto. Y Diana, uy. Y si ponemos más bien esto. Y Angélica. Si me van a entender. Entonces allí construyen. Y él lo que va a hacer es ordenar. Y pasar. Cada uno me entrega en el entorno de evaluación. Los formatos. Desde el rol. Y él me va a hacer el formato. Los grandes formatos. Un gran formato de guión general. Un guión técnico. Un gran formato de guión literario. Y así sucesivamente. El editor. Ustedes. Los mismos formatos. Pero desde su rol. ¿Entendido hasta ahí la tercera actividad? ¿Sí? Sí, profesor. Angie. Angélica. Listo. Entonces después de eso. Respecto es el momento. Listo. Listo. Después nos vamos para la cuarta tarea. La cuarta tarea es la que ya nos competen. Ahí. Durante todos esos procesos. Yo voy a ser encuentricos. Y voy a hablar del lenguaje audiovisual. Yo creo que hoy no vamos a hablar del lenguaje audiovisual. Pero la otra semana. Si algo hago. Hablamos del lenguaje audiovisual. Yo acá ya les tenía. Miren. Todo una. Una clasecita de ángulos. De máquinas y equipos. Los procesos de máquinas y equipos. Máginas. Gamajes. Resoluciones. Bueno. Yo después hablaremos de eso. Pero. Esos elementos que yo les voy a estar votando. Más unos videos. Más otros elementos que yo les dejaré en los foros. Les va a dar competencias. Para ir a desarrollar lo que ustedes tienen que hacer en campo. Es decir. Aquí ya al pan pan y al vino vino. Si. Si a la gran guía de la cruz. Dijo que tres entrevistas. Y tienen los entrevistas. A grabar pues mija. Pero entonces antes de grabar. Vamos a tener una web. Sí. Donde yo voy a enseñar elementos técnicos necesarios. Que sí. Vamos a grabar con celular. Pero. ¿Qué necesitamos mínimo para grabar? ¿Cómo ubicar el celular? ¿Cómo grabar audio en las entrevistas? Con un celular o con una grabadora. O los grabamos por aparte el audio. Y con otra grabamos. Con la que mejor camarita tenga. Grabamos el video. Y cómo después editando. Podemos empatar video y audio. Para quitar el audio. El video que quedó chafa. Dejar el video que está chefre. Y poner el audio que grabé apartecito. Que ya está con un mano libre. Dijo con el. Sí hermanos. Libres del celular. Y sí. Como se lo puse en el bolsillito al entrevistado. Pues se va a escuchar mucho mejor. Que con el que grabé el video. Que el micrófono está a este lado del celular. Y lógicamente. Se escucha más mis preguntas. Que lo que está hablando el entrevistado. Solamente por ubicación del mismo micrófono. Y pues porque es un micrófono. Que no es unidireccional. Sí me hago entender. Y eso. Todos esos elementos técnicos. Antes de ir a grabar. Para que ustedes no la embarre. Ni puedan hacer esas pruebas. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a llamar pre grabados. Y entonces el editor. ¿Qué hace? Vuelven y me preguntan. O sea que el editor no hace nada. Porque si él no graba. No. Ustedes. Diana Lozano. Imágenes de apoyo que hizo. Ya le expliqué. Como es lo que tenía que hacer. Coge y se las envía al editor. Digamos que el editor es Alejandro Romero. Entonces Diana. Pum. Se lo envía Alejandro Romero. Porque creo que se fue Henry. Angie de la Cruz. Plum. Se las envía Alejandro Romero. Y Angélica Zahogal. Pum. Se los envía. Su voz en off. Plum. Se las envía Alejandro Romero. O sea Alejandro Romero. Abre un canal en YouTube. Propio. Del producto audiovisual. No. Un canal de YouTube de Alejandro Romero. No. Un canal de YouTube de Diana Lozano. De Angie Cruz. O de Angélica. No. Un canal. Propio. Suyo. Del producto audiovisual. Hacen un Gmail. Que se va a llamar. Madres cabezas de familia. Madres de cabezas de familia. En la prostitución. Yo siempre doy ese ejemplo. Pero para que me entiendan. Sí. Para que. Para que me juicio. Ubiquen. Entonces. Abren ese. Ese Gmail. Y abren paralelo al YouTube. Y entonces. El canal de YouTube. Le pone un banercito. O sea. Visualmente. Que me lo ponga bonito. Allí va a subir. Los aportes de Diana Lozano. Diana Lozano era. Imágenes de apoyo. Entonces. Imágenes de apoyo. Diana Lozano. Subtítulo. Y después. Prun. Ahí de chorro. Las imágenes de apoyo. En crudo. No editadas. En crudo. Simplemente me las pone ahí. Una tras otra. Pero en un solo video. El otro videito. Voces en off. De Angélica Zabogal. La foto de Angélica Zabogal. O un micrófono ahí. Y pone. Y pega las 3, 4, 5, 6. Las intervenciones. Que haya hecho. Imágenes de apoyo. Y colocan. En el título. El nombre. Y en la descripción. Diana. Angélica Zabogal. Voces en off. Entonces. Yo ya después. Me meto al canal. Y digo. Angélica Zabogal. Voces en off. Voy. Reiso. Voces en off. Y después. Doy las retroalimentaciones. Las retroalimentaciones. Me demoro. Porque cojo grupo por grupo. Minuto por minuto. Segundo por segundo. Y le digo. Alejandra. Angélica Zabogal. En la. En la. En el primer audio. Veo que estás. Teniendo una vocalización mala. No tiene ritmo. Por allá se escucha al perro ladrando. De la casa de la vecina. Por allá se escucha el man que vende mazamorra. Busca un mejor lugar. Para poder grabar tu audio. Si. Todo eso. Yo le voy a estar empezando a decir. Del minuto tal. Minuto total. Hay una caída en audio de tal. Te falta intención en la voz. ¿Dónde está la intención de la voz? Es tu voz. No es tu voz. Es la de tu prima. ¿Tú quién es? Entonces ahí si ya. Explícale entonces a la que va a ser la voz. Que tú tienes. Porque tú no la estás haciendo. Entonces que tienes que mostrar la intención a la voz. Una intención a la voz. Porque una vaina es. En los años de 1986. Fue en los años de 1896. Que. Si. Cada uno tiene maneras. Entonces. ¿Dónde está la intencionalidad? ¿Dónde está la forma? ¿Dónde está el color? Que le va a dar la voz en off. Entonces todo eso. Se lo voy a analizar a Angélica. Y como esto. El nombre lo dice. Pre grabados. Es decir. Que yo le puedo decir a Angélica. Angélica. Repita todo. Mamita. Le tocó repetir todo. O. Angélica. Perfecto. Uno A. Pasa para. Pasa directo. O sea. No se equivoque en nada. Pasa directo para. Edición. Entonces ya el editor dice. Listo. Chulián. Angélica. Es abogal. Si no lo entienden. En la retroalimentación. Que yo les haga de esa tarea. De esa entrega de pre grabados. Yo les voy a decir eso. O les voy a decir. Angie de la Cruz. Imágenes de apoyo. Que le dije. Mamita. Home. Por Dios. Angélica. Angie. Angie. Por qué solo cinco fotos. Por qué solamente un video. Por qué un gif. Se cree que eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso para llenar un audio. Que hizo Angélica. Es abogal de siete. Ocho. Diez minutos. No hay poder humano. Entonces. Repite. Búscate más. Y ojo. Estas notas no son. Recuperables. Es decir. Si Angie cumplió. Lo hizo. Lo que yo le dije. En esta web. Y que es. Muy seguramente. Tendré que explicar. Cuando lleguemos a esa actividad. Y lo hizo bien. Pues lógicamente. Va a cumplir con los puntos. Pero si no. Pues sencillamente. Pues Angie de la Cruz. No va a tener todos los puntos. Desde su rol. Que era. Imágenes de apoyo. Si me hago entender. Entonces. Angie de la Cruz. Doctor. Una preguntita. Qué pena. Dímelo. Esto. Precisamente. En esa. En este punto de pre grabados. El editor. Haría como. Una labor. De ser como. Un facilitador. De recursos. Hacia usted. ¿Verdad? Y usted. Por lo menos. La asertividad. Que hay. En los productos. Que van entregando. Los otros compañeros. De otros roles. Exacto. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Es que tú. Lo que haces. Es ordenarme. Y visibilizar. Y visualizar. La labor. Del rol. De cada uno de ellos. Y decir. Mire. Profe. Aquí hice. Mi canal de YouTube. Hecho solo. Con un bannercito. Está todo. Está bien ordenadito. Como uno mira los canales de YouTube. Hay unos en desordenos. Que son. Una cosa bella. Entonces. El canal de YouTube. Entonces. Yo voy. Mira. Angélica Zahogal. Reviso los aportes de Angélica Zahogal. Y. Dependiendo de eso. Le doy una nota. Angélica Zahogal. Y. Le digo. Si pasó o no pasó. A la quinta tarea. ¿Listo? La cuarta tarea. Solo es eso. Yo no les pido nada más. Porque ustedes van a estar en campo. Grabando. Profe. Que si yo le puedo enviar. Para eso tiene mi celular. Profe. Mire que grabé esto. Será que sí. Yo le voy a decir. Uy. Pero si grabo audio por aparte. Sí. Sí. Profe. Y grabé. O no. No. Profe. Grabe con ese. Repítalo de una vez. Porque muy seguramente. Si se lo pasa a Alejandro Romero. Alejandro Romero. Lo sube a YouTube. Y cuando yo le dé la retroalimentación. Angélica Zahogal. Lo va a decir. Angélica Zahogal. Repítalo. Entonces. Que si me pueden preguntar. En el momento que vayan haciendo las cosas. Para eso estoy. Para eso estoy. Se pudiera. Se pudiera hacer. Digamos. Que un anexo. O un apartado. Con. Con los diversos aportes. Que hagan extra. Los otros compañeros. Puede ser. Pues. Se podría hacer. Aunque. Me ha pasado. Hice algo así. Se volvió un sancocho. Alejo. Porque claro. Todo el mundo empezó ahí. Entonces. Nos hacían unas cosas. Entonces. Todo el mundo. Se volvió un sancocho. Pero. Podríamos hacerlo. Pero. Lo importante es que. Igual. Yo siempre voy a estar. O sea. Yo nunca. Me les demoraré una o dos horas. Porque como se dieron. Una vez. Se destaca como. Dinamizado en siete cosas. Muy común. En el grupo de Whatsapp. De noche. Yo llego a recoger. Y empiezo a decirles. Esto. 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 Si. Yo les voy diciendo. Arreglen esto. O a veces. Pues yo veo que me llega algo. Yo de una vez lo miro. O sea. Si están allá grabando. Yo de una vez lo miro. Y pues le ahorro el tiempo. Y le digo. Uy no. Repita eso. No. Eso está feísimo. O no. Encuadre mejor. O no. Métale mejor encuadre. O cámbiale el plano. Ya hizo más planos. Pero solo tiene planos. Mire. Muéstrame su guión. Ah. Pero usted en el guión. Usted colocó. Que iba a ser. Plano general. Plan. Plano general. Plano. Primer. Solo grabó esos dos planos. Pero ahora en el guión. Dice que siete. Grárese más planitos. Y mejor este plano. Porque le coman. Entonces ya. Ya por lo menos. Eso es un avance. Sin necesidad de llegar. Al proceso ya de retroalimentación. De esa tarea. Porque si no. Muy seguramente. Y ahí es donde más se asustan. Porque todos van. En coche. Relajados. La primera tarea. Punta de alta. Segunda tarea. Oh. Esto es relajado. Y mogoyo. Tercera tarea. Formatos. Les empiezan a sacar los pelos. A los pocos pelos que tienen. Se les van cayendo. Todo el mundo se estresa. Yo no me entendí con fulanito. Y en la cuarta tarea. Ahí sí. Madres por aquí. Peleas por allá. No entregué. Y encima yo los voy. Y los mato. Porque les digo. Diana Lozano. La entrevista. Estás decapitando. A tal. O sea. Por corte. Le estás cortando. Casi media cabeza. Al entrevistado. Segundo. No se te escuchan las entrevistas. No es necesario. Que salgas tú al frente. Ya sé que tú eres responsable. De las entrevistas. Yo no necesito. Que tú salgas ahí al frente. Al lado del. Del entrevistador. Por eso. Es preferible. Que estés atrás. Mirando. Que se esté grabando. Bien la entrevista. Que esté sonando bien. La entrevista. Que estés pendiente. De la parte técnica. Porque es producción. De medios. Video TV. No presentación. Ni periodismo. Estás detrás. Produciendo. Estás tratando. De producir. Debes estar. Es atrás. Mirando. Que grabe bien. Que sea el plano que es. Si tú lo vas a grabar. Mejor. Si vas a poner a alguien a grabar. Primo. Tío. Abuelo. Lo que sea. Pues. Pon a grabar. Pero antes. Hazle más bien este planito. Ven. Escucha un momentico. Si estamos grabando. Bien. Listo. Ahora sí. Perfecto. Tres. Tres. Uno. A grabar. Entonces queda. Conteo allá. Con un audio aparte. Que es el que pusiste en celular. O una grabadora de voz. Al entrevistado. Y acá el micrófono normal. Y después por ediciones de Conteo. Tres. Dos. Uno. Hacen los cortes. Y empatan. Para que no haya un problema de lipsync. Y no queden así corridas las voces. Con lo que. Con lo del video. Eso después se los explicaré. Listo. Pero bueno. Así. Si me van a entender. Entonces esa. Esa quinta tarea. Esa cuarta tarea. Yo me demoro un poquito en retroalimentar. Pero es porque voy muy conciso. Esa tarea. Yo la. Yo los boleteo. Por así decirlo. Si me van a entender. Alejo. Yo los boleteo. En el sentido de que yo coge el grupo. Gran grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp. Gran grupo de WhatsApp. Y coloco. Grupo uno. Angélica Zahogal. Angie de la Cruz. Diano Lozano. Y Alejandro Romero. Aporte de Zahogal. Y le coloco el link del aporte. De Angélica Zahogal. Es decir. El link de qué. Pues del canal de YouTube. Que usted me hizo. Entonces yo le pongo. Solo el link. De los audios. De la voz en offening. Y abajo coloco. Poros y contras. Y luego me coligo. Recomendaciones. Entonces ahí le voy a decir. Angélica. Le falta. A veces. Muchas veces. Al ver eso. Ya saben los otros. Sin necesidad de yo llegar allá. A la retroalimentación de ellos. Porque yo cada 15 minutos. O cada 20 minutos. O cada media hora. Voy dando retroalimentaciones. Pues para que lean. Y todo eso. El día que haga eso. Entonces. Ya saben que. A juega madre. Yo hice algo parecido. La cagué. No. Pues si a ella le dijo eso. Eso imagines a mí. Me va a coger y me va a dar. No, no, no. Ya, ya. Mejor dicho. Yo ya desde ya. Voy preparando la edición de esa vaina. O sea. Yo mejor dicho. Ya me voy a ir a grabar. Mejor dicho. Ya. Me fui. Y se va a grabar. ¿Sí va a entender? Porque ya saben. Para dónde va el camión. ¿Sí o no? Si va para el peñasco. Va para el peñasco. Pero si va andando relajado. Va andando relajado. ¿Sí o no? Claro. Hasta ahí. Alejandro. Diana. Angie. Y Angélica. Y pues a los que después escucharán esta grabación. Claro. Hasta ahí. Perfecto. Hasta ahí. Listo. Entonces ahí yo haré esas retroalimentaciones. En la quinta tarea. Entonces empezamos a ver los simuladores. Después hablamos de los simuladores. Porque eso es otro cuento. Yo no voy a llegar hasta que lleguemos. Hablamos de los simuladores. Por ahora no. Ahí empezamos a utilizar los simuladores. Y van a ser todos. Tienen que hacer. Excepto el editor. En esa tarea. Van a hacer unos tráiler con autoentrevista. Tráiler. Ustedes han visto tráiler de películas. Todo el tiempo. ¿Sí o no? Es más. Cuando ustedes ven. Ven avances de películas. Cuando van a ver una película. Ven avances de otra película. ¿Cierto? Entonces prácticamente ya saben lo que es un tráiler. A ese tráiler le van a sumar una autoentrevista. O sea. Una entrevista a usted mismo. ¿De qué? De su rol. Yo le recomiendo ver. El documental. Jóvenes en acción. Porque. Ta 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 ta. Desde mi rol. Como. Voz en off. Lo que hice fue. Primero consultar. Investigar. Sobre. Esta problemática. Que se estaba presentando. Meterme allí en el cuento. Y fue muy bonita. Esa experiencia. Porque me ayudó. A manejar un ritmo. Ya con las orientaciones. Del docente. Pude observar. Cómo darle un color a mi voz. Y al último. Fue una. Un trabajo bonito. Y una voz. Que dio. Un punto diferenciador. En el audiovisual. ¿Sí ven? O sea. Cómo desde el aporte suyo. Usted aportó a su audiovisual. O sea. ¿Por qué ver su audiovisual? Y por qué. Y cómo aportó usted. De ese audiovisual. Y si. Ustedes están libres. Porque ahí sí. No. Cada uno hará un tráiler diferente. Cada uno tendrá la forma. ¿De qué? Con las imágenes de apoyo. Que se presentaron antes. Con las imágenes. Con las entrevistas. Que hicieron antes. O pedacitos. Porque no van a pasar toda la entrevista. O sea. Me van a hacer un tráiler cada uno. Es decir. Que aquí en esta tarea. Todos. Deben editar. Todos. Generan la competencia. Porque dicen. Ah no. Pues tan chévere el editor. Alejandro Romero. Editando todo el tiempo. Haciendo. Y nosotros nunca editamos. Solo pasamos vainas. No. En esta tarea. Todos editan. Excepto Alejandro Romero. No me hace el tráiler. Con la entrevista. Pero en Alejandro Romero. Va a tener un bollito. O sea. El editor va a tener ahí. Un. Un. Digo yo. Un. Un bollito. Es decir. Un problemita. Que se llama. Producto audiovisual final. Es decir. Que él en esa tarea. Cinco. Me tiene que entregar. O el documental. O la crónica. O el reportaje. O el informe noticioso. O el magazine. Todo armado. Ya. Mire. Profe. Este es el producto final. Este es lo que quedó. De. Tres meses. De hágale aquí. Hágale allá. ¿Listo? Entonces. Y ustedes. Sí. Tráiler con autoentrevista. Pero. Ahí se le sumó a una. Resulta que yo en la tarea cuatro. Le dije. No Angie. No. 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 Esas entrevistas no eran. Hiciste mal. O te quedaste. De las cuatro. Dos pasaron. Las otras dos. Te recomendaría que las volvieras a grabar. Entonces Angie. En la tarea cinco. Tiene la responsabilidad. Como ya sabe. La retroalimentación. De la tarea cuatro. De los pregrados. De ir a hacer retomas. Es decir. Ir a grabar. Le paso las dos bien. Se las paso a Alejo. Alejo. Me quedaron bien estas dos. Pero tengo que hacer estas otras dos. Las voy a ir a hacer. Y te las paso. Y tienes que pasarlas. Antes del cierre. De esa tarea cinco. Porque Alejandro. Las necesita. Para culminar el trabajo audiovisual final. Entonces Angie. Primero. Y recomendaciones que ustedes. Los que les toque repetir. Por X o Y. Hagan primero esos arreglos. Y se los envíen a Alejandro. Y luego si le metan trabajo. A lo que es. Su tráiler con autoentrevista. Y después. Lo del simulador. ¿Listo? Así como en ese orden de ideas. Van haciendo las cositas. Claro. Hasta ahí todo. Y finalmente. Ya para culminar el curso. Lo que van a hacer es una visibilización. Y visualización. De su producto audiovisual. ¿Qué ganan ustedes? Cuatro meses. Haciendo un producto audiovisual. Si no los ve. Si no. Nadie. O sea. Ustedes y su mamá. Y mi mamá. Pues a mí me ama. Todo lo que yo le muestre a mi mamá. Ella va a decir. Qué cosa tan hermosa. Qué belleza. Aunque ella se volvió más crítica. Entonces me dice. Pero no lo va a ver. Si no mi mamá. Entonces. ¿Qué necesito yo? Hacerle una ventana. Para visibilizar. Y visibilizar. Mi audiovisual. Y visualizar la problemática social. O el tema. Que yo estoy tratando. ¿Cierto? Que por eso. Hizo una justificación. En la segunda actividad. Entonces yo digo. Bueno. Voy a empezar a hacer. Un Wix. Un Wordpress. Y allí. Voy a hacer todo lo que es. Una hub digital. Es decir. Vamos a hacer unos podcast. Vamos a hacer. Una página dedicada. De solo memes. Vamos a hacer. Un espacio. Donde yo voy a colocar. Canciones. Que tienen algo. En relación con eso. Voy a colocar. Los trailers. Con autoentrevistas. Allí también. Para darle color. Y finalmente. Un pedacito. Donde salga. Ya. Gran lanzamiento. Audiovisual. Pun. Y colocan allí. El audiovisual. Entonces. Ustedes van a hacer. Unas redes sociales. Un Facebook. Un Twitter. Un Instagram. Un TikTok. Mínimo cuatro. Que se repartirán. En esas actividades. O sea. Ese es el final de la actividad. Esa es la tarea final. Entonces. Cada uno me va a decir. Mire. Profesor. Según las tabulaciones. Y las métricas. Establecidas por Twitter. Este fue el Twitter. Más. Tatata. Utilizable. El Facebook. Este fue la publicación. Más vista. Vimos que. O sea. Me van a hacer. Todo. Un informe. ¿Sí? De marketing. De la. Del muestreo. De su audiovisual. Y. De también. Me van a hacer el muestreo. De su espacio. Llámese. Blog. Wix. Wordpress. OTC. Donde pusieron. Todos estos elementos. Para darle. Realce. A su audiovisual. Y para que. Veamos. Su audiovisual. Todo. Jala. Una cosa. Jala la otra. Las redes. Jalan. Al. Al. Al audiovisual. El audiovisual. Jala el Wix. El Wix. Jala el audiovisual. Y también. Migra a las redes. Una cosa. Lleva a la otra. Como una telarañita. Cae en la red. Y ahí. Cae la mosca. ¿Listo muchachos? Y ese es el final del curso. Entonces lo que se nos viene es largo. ¿Cómo la ven? Listo. Perfecto. Lo único ahí. Es como la comunicación que hay entre todos los integrantes del grupo colaborativo. Yo creo que eso es lo más vital para que esto sea un éxito. Tal cual. Tal cual. Porque conmigo ustedes. A la hora que quieran. Hábleme. Dígame. Yo puede que no le responda tan inmediato. Pero como les digo. Yo nunca dejo un dos, tres días sin responder. O sea. Es imposible. Si no respondo acá. Respondo en los foros. Pero igual. O en las correos internos. Ya cuando es algo más específico. Escríbanme. No empiecen a preguntarme cosas por el grupo. Si no me escriben. O sea. Si algo ya es más personal. Háganlo ya por aparte. Por el interno. Y yo ya me encargo. Y les digo. Hola. ¿Cómo va muchachos? Y arreglamos. ¿Listo? Yo también soy humano. Yo también a veces me puedo atrasar. Yo sé que ustedes a veces. Tuvieron la entrevista para mañana. Y el personaje que les iba a la entrevista. No pudo. Dos opciones. O reemplazo al entrevistado. Y si yo no pude entrevistar al director. Pues al subdirector. Si no pude al subdirector. A la señora secretaria. Si no a la señora secretaria. O hasta la de los tintos. Y si ya no encuentra la de los tintos. Si tocó cambiar. Ahora eso depende del grado de importancia. De su audiovisual. Y lo que usted. O sea. Si era muy importante esa fuente. Y no pudieron hacerla. Hay que reemplazarla por Olga. Por otra. Igual de importante. O que esté a un nivel parecido. Porque igual no hay que dejarla de hacer. ¿Listo muchachos? Entonces muchachos. Muchas gracias. Por estar en la reunión. Y nada. Ya saben más o menos. Para dónde va el curso. Espero que ya. Tengan un poquito más de calma. ¿Listo? Bueno profe. Muchas gracias. Yo dejé mi problemática. Y mi rol. Para el desarrollo de la actividad. Ya en el. Eso es. Espero que mis compañeros aparezcan. A ver que. Ya que ustedes están en sus grupos. Pueden ir diciendo eso. Mientras yo espero. Espero que esto que he grabado. Que no sé dónde me van a llegar. La primera vez que utilizo Meet. Teens. Porque siempre lo hacía en Meet o en Zoom. Pero cojo la grabación. Y se las cuelgo en el foro. Y en el correo interno. Y también las envío por el WhatsApp. Pero pues. Yo creo que. Mientras la bajo. La descargo. Y la monto en un espacio. Yo la pongo en el. La monto en mi canal de YouTube. Y dejo ahí todo. Todas las orientaciones. ¿Vale? Ah bueno profe. Muchas gracias. Bueno. Bueno muchachos. Estamos entonces hablando. Gracias por participar pues. Vale doctor. Muchísimas gracias. Por la contextualización. De todo. Lo que vamos a ver en el curso. Muy interesante la verdad. Ah listo. Buena energía para todos. Y nada. Sorpréndame. Que yo estoy ahí. Todos los días. Todos los semestres me sorprendo. Porque siempre hay algo. Que le me llama mucho la atención. ¿Listo? Y la vaina es aprender. Acá. Cagándola. Lo aprendemos. A veces uno mete las patas. Como dicen por ahí. Pero. Uno aprende. No es que. Ay. Yo estoy triste. Yo. Yo soy malo. Pero no. Estamos aprendiendo. Yo exijo. Pero. Pero también. Como digo. Ustedes no tienen una máquina. Al otro lado del computador. Hay una persona. Si ustedes me hablan. Si ustedes me dicen. Y lógicamente. Que este no es un curso. Como vieron. Para hacer los últimos. Tres días de la agenda. De cierre. Es un curso. Para hacer con tiempo. ¿Listo? Y. Dialogando. Bueno muchachos. Buena energía para todos. Y nos veremos. La otra semana. Yo creo que haré otra web. ¿Listo? Yo igual les estoy informando. Por el WhatsApp. ¿Listo? Vale doctor. Muchas gracias. Vale muchachos. Vale. Gracias. 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 Gracias.